Bueno, mi nombre es Gustavo Burskis, represento a los acalambrados de siempre, corredor hace 10 años. Ariel Terenies, soy alumno de Lucas. Pocas palabras. Lucas Vilo, bueno, dice entrenador del señor y jefe del Lucas Vilo Running Team. Muy bien, ser su auto jefe está bueno, es muy productivo. Ahora, entre el acalambrado, el profesor que dice que no es profesor y el alumno del profesor que no es profesor, no sé si sumamos a mucho para correr los 21. Sí, sumamos muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros sumamos? Sí, un montón. Yo llevo en dos años 1.600. Ah, muy bien. Y encima ahora volvieron de Yabotí, metiéndonos en el trail, acaban de correr Yabotí. Corrimos Yabotí hace 20 días, los 90 kilómetros, y la verdad, una experiencia para compartir, y la verdad que mucha gente ojalá pudiera sentir lo mismo la que quiere ir, que no es imposible, se puede, ¿no, Mari? Sí, totalmente. Una experiencia que, la verdad, ojalá que la pueda compartir mucha más gente. Es algo único, es algo que te llena largar directamente de la selva, te transmite muchísimas cosas. Sí, correr en la naturaleza es algo diferente, ¿no? Es algo diferente. Y sobre todo emprender una carrera tan larga como 80 kilómetros. ¿Vos, Lucas, estuviste en una carrera tan larga o más o menos o por ahí? Sí, algunas, digamos. Creo que en mi haber debo tener 34 carreras de 24 horas corrida y ultra. No, pero ultra no tengo mucho, debo tener 4. Más no. ¿Qué distancia? De ultra, la más larga, 80. ¿Y llegaste bien? No. Bueno, no, no, no. Esa es la realidad. No se llega bien, no se llega bien. La sufrí desde tres cuartos carreras en adelante, y es en el Champaqui, el Champaqui... Muy duro. ¿Y ustedes cómo llegaron? ¿Cómo estuvo? Cuántanme un poco más cómo estuvo la hidratación, cuánto les tomó llegar, cruzar, digamos, todos esos 80 kilómetros. Es una carrera de por sí mental, obviamente por las distancias, ¿no? Pero la organización estuvo muy bien, o sea, no faltó nada, desde los controles médicos, desde la hidratación, desde la señalización, todo, todo impecable. Y el recorrido, es impresionante poder correr por lugares donde el hombre nunca pisó. Sí, correcto, correcto. O sea, eso es el atractivo que tiene, ¿no? El atractivo, además, es el cambio que te da a nivel espiritual, porque vos corres por lugares que de repente te llenan de energía, como dijo Ariel, y vos terminás la carrera, y la verdad decís, bueno, ¿cuándo viene la próxima? Sí, sí, ya estás preparado para el año que viene. Ya estás preparándote para el año que viene. ¿En tu caso? En mi caso es lo mismo, la verdad que arrancamos muy temprano, nos trasladaron, fue una carrera típica, no una carrera en círculo, nos trasladaron en micros a todos los corredores, hasta el medio de la selva, realmente al medio del Chabotí. Largamos muy temprano a la madrugada, muy pocas horas de sueño, la verdad. Y bueno, empezando la carrera, muy buena la organización, llevábamos la tratación exacta para poder correr un ultra, más o menos yo corrí seis ultra, y más o menos teníamos una noción, pero la verdad que la organización fue perfecta, perfecta. Estuvieron todos los puestos donde tenían que estar y llegamos relativamente muy, muy bien. Tiempo, tiempo, a ver, cuánto, en lo que esperaban, ¿no? Mirá, esto es como volver a vivir hace 20 días atrás, algo parecido, ¿no? Pero el año pasado la corrimos también juntos y mi tiempo fue de 14 horas. Bien. Este año bajé el tiempo en dos horas, o sea, la hice en 12 horas, con lo cual el tiempo fue impresionante. Y bueno, ahora te toca a vos, Ari, comentales. Yo el año pasado tardé 15 horas, la verdad que fue mi primer ultra, fue. Sí. Y este año, bueno, no es que entrené más, sino que por ahí adquirí más experiencia y bajé a 12 horas 20. O sea, que para mí fue relativamente muy, muy, muy importante. Bueno, genial, genial. Y ahora, pues los veo corredores de trail muy bien, como nos gustan, la gente que les gusta disfruta del trail. Y cuando nos gusta tanto correr ahí por ahí, por la montaña, selva o por cualquier lado, la pregunta es, ¿y ahora corremos los 21 en la calle? ¿Qué pasa en los 21 en la calle? Y venís y dejas todo. Venís y dejas todo, como en cualquier carrera. Es una carrera, es una carrera que es un evento a nivel sudamericano, a nivel americano, y muy importante, mucha convocatoria, cada año que va pasando, suma cada vez más gente. Sí. Y es un acontecimiento que no te lo querés perder, por más que corras aventura, o trail, o ultra, o lo que vos quieras, tenés que estar, tenés que estar presente. Es un evento que se hace una sola vez en el año. Y es un evento de la comunidad. Es un evento de la comunidad y realmente vienen muchos amigos y dejas todo, como en cualquier carrera. A full. Bueno, y vos también, imagina lo mismo. Sí, imaginate que estamos acá en este evento tan importante también, previo a la carrera, que hace a la carrera todo esto, ¿no? La previa es, creo que más importante que la carrera también, ¿eh? Sí, sí. Porque te llena de energía los amigos que vienen y te dan energía, juntarte con todos los otros que están ahí desperdigados haciendo la cola. Y la verdad, como dijo Ariel, venís y en cada carrera, cada carrera es distinta, no importa la distancia, 90, 21, 42, 10, porque en cada momento es distinto en cada uno. Puede ser que vos puedas tener un muy buen tiempo o un mal tiempo, pero la verdad, lo importante es dar todo en la carrera. Esa es la idea. Bueno, tú quitas, te quedás o te vas vos. No, yo le voy. Vos le escapás al asfalto. Yo sí, yo tengo un buen tría de aventura este fin de semana, solo vine a retirarle el kit a los alumnos. Odio, detesto la calle, sépanlo. No lo bocas, vamos, pero si Rosario corrieste, 42. El único desafío personal mío son 42K, bajar hoy en día creo que las 3 horas 12. El día que baje eso me retiro de la calle. Ah, ok, ok. Declaraciones de Lucas Vino se retira. Pero entonces vamos a tomar algo. No, 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 pará, me retiro de la calle, dije. Sí, 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 sí. No, eso me quedó claro. Pero lo que vamos a poner en claro acá es algo. Entonces, sí sos profe. Entreno gente, ¿no? No quiero... Es un facilitador. Claro, exactamente. Yo a toda gente que viene a buscarme como entrenador, aclaro la realidad. Yo, entrenador, yo no soy el tipo que se puso, se estudió todo. Yo creo que todo lo que yo enseño es lo que aprendí desde los 7 años que estoy haciendo este deporte. Hoy tengo 35 y creo que ya me buscan solo. Ya dicen, ¿ese es el Lucas Vilo? ¿Ese es el Loco Vilo? Bueno, vamos a tratar de aprender un poco del Loco Vilo. Nada más, digamos. Yo trato de brindar mi experiencia. A mí no me preguntes de fisiología, no me preguntes de rotura, claro. A mí preguntame cómo se sube una montaña, cómo se baja, cómo se corre y nada más. Bueno, muchas gracias por su tiempo, chicos. En serio, gracias. 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 Gracias.